cómo se irá haciendo pero bueno así ganáramos velocidad de construcción en lo importante ahora mismo tenemos que hacer todo lo posible para que las factorías y esto ya se va a dar rápido esto ya ha llegado 8 15 aunque está ahí 10 50 150 y uno están como dudando pero bueno lo importante es que aquí ya si os dais cuenta ya ha llegado y por lo tanto ahí se está recuperando ahora sólo falta seguir haciendo por ahí listo pues que ahora para tener que hacerlo todo esto manualmente va a ser un meme de mi opinión recursos sintéticos esto no sé por al vale vale ahí ¡Gracias! para que vaya subiendo todavía más las recuperaciones lo voy a dejar en 50 yo creo este le voy a meter otros 50 ya por ponernos 675 mal asunto y aquí este 36 yo personalmente viendo la situación atacaría si personalmente haría esto expandir sintéticos que es de los pocos recursos que no tengo es de los pocos si os dais cuenta a ver como tengo un montón de estos pues los mando a otros sitios y ya está vale las refinerías de recursos voy bien entonces lo que necesito ahora son las vías de tren esto ya es dejar que se vayan haciendo y luego ya llegar a un punto que bueno a ver qué tal no bueno en fin ya veremos cómo se van haciendo y listo vale vale refines power armor o sea para de estos no tengo entonces tempeño y quienes usan los refinados y aquí me den cost me pongo el training Custodian, Infanter Equipment, Armor. De acuerdo, y esto se sigue construyendo, así que todavía no han llegado bien los recursos, pero están a nada ya de acabar, así que, sumado que aquí me salen rojo un poco, pero por el resto, ya que estoy, voy a ir preparando ya el siguiente. Sí, hay para que conecte. Esto ya está, lo único que simplemente que las vías se pongan así como de acero, ¿no? Bueno, al lado de la URSS, este contra... interesante. 33 millones, madre mía. 795, venga, va. Rematemos. Ahí, perfecto. Luego, ahí teniendo ya 8 divisiones, los meteré aquí y listo. Vale, creo que más o menos ya voy pillando cómo va lo de los suministros. Aunque esto, la verdad, es que es un poco raro, pero bueno. Vale, y este de aquí ya de paso lo conectamos aquí. Así. Ya de paso lo pongo así y listo para que así conecte y ya. Teniendo ya luego las tropas que disponemos, yo creo que esto será más sencillo ahora mismo. Lo importante es que leyes los suministros para que esto no esté, como os fijáis, ¿no? A la mitad. Vale, a 100. Ya podría salir más barato, la verdad. Estoy por hacerme hasta trucos para meterme poder político solamente para corear. O sea, es que tampoco es para ir un poco más rápido, pero vamos. Este lo bueno es que ya ha llegado. El resto, o sea, ya está todo ahí construido. 2 con 43. 3. Vale. Así. Vale. 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 Vale, pues ocho más aquí. Y ahora lo que haremos será atacar con todo. Un poco. Los voy a expandir un poco más. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ha convertido en su color azul. Vale, hagamos esto. Vamos a ver cómo se ha convertido en su color azul. Y encima ahora con poder político negativo. Y ahora el remate. Eso sí, como tengamos luego 23 millones a disposición va a ser buen ardo esto. Ah, vale, todavía no ha conectado. Y este le va a costar en el 29.796. El 21 de julio. Todavía debe continuar. Ahí vais. Vale, vamos a continuar por acá ahora también. 796. Vale, las primeras armas láser, por lo que veo. Por acá. A ver este. 6.25 a la semana. A ver si ya podríamos tener nada del centro de logística. Quiero ver si con eso se acaba, ¿no? El problema de recursos es que realmente quiero atacar. Pero si estamos como estamos con el tema de los recursos, pues mal que vamos, ¿no? Por eso quiero tenerlo. A ver si así va mejor. Y el programa de los ASTART es... 42 meses. Es que 280 días una vez termine esto... Ah, mira, ya por fin lo hemos conseguido. Ha sido el centro de logística, que sí. Sí, 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 se ha notado, se ha notado, se ha notado. Ya con el centro de logística, a pesar de ciertas cosas, ya llega bien, la verdad. Se nota ya muchísimo. A ver, ¿para qué se vaya haciendo también este? Pues ahora con esto ha mejorado muchísimo. Vamos a atacar. Encima, como esto tenemos zonas cores, pues más divertido todavía. I fear nothing for I am fear incarnate. Ah, porque está en guerra también. Bloque... Indo... Bueno, indonesic block, ¿no? Este... A que me lo den si quieren. Luego voy a reventar a todos, así que... Más diverso para mí. Este es core y este también es core, así que... Ahí, el Imperium aumenta. Desafortunadamente... Es que si hubieran mantenido lo de las infraestructuras, esto de... De que hemos hecho, vamos, sin problemas. Me están diciendo encima de unirme a la facción. No, declino. Pero porque ahora la voy a liar bastante. Así que... Vale, continuamos con radar. Espera, ¿esiste Bolívar? Ah, Gictus de Gictor. Es que por un momento me había parecido algo tipo Chipre. Y yo... Como Chipre o algo así. No lo sé. Ahí me he quedado un poco loco por eso. Ah, que entró en el conflicto, por lo que veo. A ver si consigo los... Los milloncejos de aquí. Pero todavía queda bastante. Ahí que va. Y ahí con el Imperium, que la estamos liando. Ah, vale. Tienen con SNS por tierra. Es por eso que no han puesto nada de mar. Por lo que veo. Vale, vale. Aunque no sé. Es cierto que aunque sea con voice o algo. Deberían haber metido un poco. Ah, vale. Ahí hay un centro logístico. Deberían haber metido. Ah, así. listo hay que ahora se siga extendiendo y listo igualmente llevamos bastante tiempo la verdad de hecho casi dos horas 151 153 a ver que se vaya haciendo si pillamos burmaya este vamos aunque es que lo malo es eso si estuviera todo esto bien hecho la todo no bien si estuviera bien hecho esto hay que rabia me va a ver esto aunque sea un poco vale pillamos la capital pues esto ya sería cuestión de ver que termina pasando aunque si conseguimos esos 22 millones creo que esto vamos no nos va a faltar manpower en la vida para lo que queremos hacer claro vale vale está ahí para que se siga perdiendo más es que sigo andando devueltos como puedo hacer lo de las infraestructuras es lo que me está fastidiando la verdad intento que le llegue pero bueno mira ahora hemos conseguido que le llegue un poco más igualmente por si acaso voy a subirle del todo a nivel 5 a ver si esto ayuda uy otro 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 jolín que lo que quiero es ahí ahora ah lo perdimos ah que pena era un buen centro ahí para la logística y todo eso es que realmente no hay problema con el este el problema es a ver quiero conseguir el centro de logística y fregamos construimos en el centro de logística y cuando ya dispongamos de él pues tiramos porque si no mal vale nivel 5 a ver si con eso disponemos pues nada lo dejaremos por aquí y en el próximo vídeo continuamos a ver ahora conectamos con el centro este de logística y hacemos que lleguen los recursos aunque bueno podríamos atacar ya si si en cierta manera lo único que necesitamos es que recuperen a ver no es aquí es aquí sí sí es no 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 si es no 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 algo así por ejemplo ay que pena pues mira lo que voy a hacer si o si que esto no creo que me vayan a decir mucho es como hacer una construcción por aquí hasta aquí y seguir metiéndole caña aquí lo bueno es que vamos bastante bien así que sería cuestión de seguir mejorando y realmente yo sé que cuando tengamos el de los 22 millones hay que fijar 117 días hasta que podamos hacer todo eso pero eso cuando tengamos el de los 22 millones esto va a ser la leche igualmente lo dejamos por aquí espero que os esté gustando la serie y el próximo vídeo pues buscaré toda la manera posible de unificar todo así que nada cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo deos volt un próximo vídeo y Gracias por ver el video.